Durante todo este periodo hemos estado trabajando, mejorando las rutas provinciales, fundamentalmente haciendo algunas aperturas, algunos badenes y algunos trabajos que tienen que ver con el objetivo de ir mejorando la transitabilidad de las rutas provinciales, que es un objetivo que tenemos muy claro desde la Dirección Provincial de Abilidad y que se viene sosteniendo en estos últimos años con un muy buen ritmo. Particularmente hemos trabajado en distintas zonas de la provincia desarrollando esta tarea y bueno, era importante remarcar algunas de estas obras que ya están concretas y terminadas y que hoy han mejorado mucho el tránsito para algunas de las comunidades. Por ejemplo, en la zona de Los Pericos, la zona de Monterrico y El Carmen, se ha trabajado con la señalización horizontal de las rutas provinciales 42 y 46 para mejorar sensiblemente lo que es la seguridad vial en este lugar. También está trabajando en la ruta provincial 47 en una pasarela que se está pronta a concluir en la zona de la Escuela Agrotécnica, que estuvo un pedido demandante de la comunidad de Perico por accidentes que ocurrían con la gente que vivía en este sector y se ha licitado una pasarela a la ruta provincial número 53 en Pampitas. Bueno, en general estas son las obras de mantenimiento que hemos hecho independientemente de lo que se trabaja día a día en la conservación rutinaria de caminos, que eso es una tarea que se hace incesantemente. Y creo que, bueno, estamos cumpliendo con muchas de las cuestiones que se habían venido solicitando la Dirección Provincial de Vialidad y vamos a seguir en esa línea que es dando respuesta a la comunidad en todo lo que esté a nuestro alcance.